Señores, seguimos aquí con más en Buenos Días Latino. Esta mariposa me la regaló Salma Richani. Esta mariposita acompañó a Salmita durante toda su estadía en lo que fue su tratamiento contra el cáncer. Y déjeme decirle que fuimos el único medio en estos momentos en entrar y compartir desde el mismo hogar de Salma Richani. Una jovencita que ha demostrado muchísimo valor, una niña que ha luchado durante 14 meses contra el neuroblastoma, un terrible mal. Obviamente ella necesitó inclusive muchísima fe de los padres y es que nos enseñó no solamente a mí sino al mundo una lección de esperanza, positividad y fuerza de voluntad. En esta primera parte, su padre, el doctor Caleb Richani, nos explicó el camino recorrido y cómo una familia se vuelve más fuerte en situaciones como esta. Vamos a ver parte de su historia adelante. Amigos, lo prometido es deuda. Hoy nos encontramos ya en la residencia de Salma Richani y su papá, el doctor Caleb Richani. Recordamos muy bien que ha sido la niña que se ha robado el corazón no solamente de los hispanos sino del mundo entero y le queremos dar la bienvenida al doctor Caleb Richani. Caleb Richani, muchísimas gracias y definitivamente para nosotros es un gran honor que ustedes puedan, bueno, pues brindar este testimonio de fe que ustedes han tenido. Gracias a ustedes por venir hasta acá y molestarse de ir tan lejos para servir como unos portadores de este testimonio de fe. Fe y esperanza que es lo que se ha convertido en Salma para muchísimas personas que hoy nos ven y bueno y que nos siguen, ¿no? Y siguen especialmente a Salma. Como esta pequeña niña con tan pocos años de vida y haber pasado por tantas cosas tan feas y horribles como un tratamiento para el cáncer, nunca ha dejado de sonreír y siempre cantando y estando una niña súper alegre. ¿Qué fue lo que le sucedió a Salma cuando vino de vacaciones? Bueno, nosotros llegamos de visita en febrero del año 2014, ¿no? Y estando acá Salma empezó a quejarse de dolor de la espalda y empezaba a cojear, ¿no? Yo estaba en Venezuela todavía y mi esposa me dice, mira, Salma se está quejando que tiene dolor de espalda y no está caminando con facilidad. Fue entonces como médico, ¿no? Dije, bueno, dale tal medicina, dale acetaminofén. Como ella hace ballet y hacía ballet mucho en Venezuela, inclusive unos días antes de venir se había tenido una presentación y pensábamos que era porque, bueno, tú sabes eso de los movimientos que le hacen a las niñas para que puedan estirarse mejor y pensábamos que era un problema de columna o un problema muscular. Pero apenas yo llego de Venezuela me doy cuenta que la niña está cojeando y que se quejaba de mucho dolor. Entonces empiezan los miedos como padre y como médico, ¿no? Bueno, aquí hay algo que no es normal. Entonces decidimos llevarla al pediatra para que lo haga, nos envió a la emergencia del hospital y allá la ingresaron pensando que tenía un problema del disco de la columna. Cuando le hicieron la resonancia magnética nos dimos cuenta que tenía un tumor muy horrendo que se llama neuroblastoma. Y, bueno, ahí empieza nuestra historia, vamos a decir, reciente de los últimos 14 meses en cuanto a esta lucha contra el cáncer. Bueno, con Dios sobre todo, ¿no? Nosotros como católicos creyentes al principio dudamos mucho de Dios. Yo sobre todo dudé de Dios, de la existencia de Dios. Pero me preguntaba por qué nos pasaba esto a nosotros, por qué mi pequeña niña, si es una niña de cuatro años, nosotros somos personas buenas. Tú sabes todas esas preguntas que le pueden pasar a uno por la mente, ¿no? Y uno poco a poco va entendiendo que no es un por qué, sino un para qué de las cosas, ¿no? Hoy tenemos muchísimas respuestas de esas que nos preguntábamos al principio de la enfermedad. Sabemos que Salma tiene una misión y a nosotros nos hemos entregado como familia a transportar esta misión. Que pensamos que Dios nos puso en este camino para algún motivo, por alguna razón. Y es ser testimonio y llevar este testimonio de fe a miles de personas que se puedan sentir desesperanzados como nos sentimos nosotros al principio. ¿Qué crees tú que será la misión de Salma con respecto a todos estos niños que pueden encontrarse en alguna situación de ella? Bueno, sabes que sí, indiscutiblemente tú me preguntabas anteriormente que qué fue lo que pasó para nosotros llenarnos de fe. Primero Dios, ¿no? Pero sabes que estas redes sociales, que es maravilloso, que es donde Salma la han conocido muchísimas personas, vino a servir de terapia para nosotros. Pero tuvo una causa y en efecto. Además de servir de terapia para nosotros, porque nosotros estábamos en este país solos, sin conocer a nadie. Imagínate, una familia con tres niños y de repente una noticia de esta no puede regresar a nuestro país porque lamentablemente no podemos garantizar el tratamiento que puede recibir Salma en este país maravilloso. Las redes sociales también se transformaron en viceversa, ¿no? O sea, nosotros pudimos a través de estas redes sociales llevar un mensaje sin saberlo a muchísimas personas. Hoy por hoy, mira, yo respondo por lo menos más de 100 mensajes directos sobre personas que necesitan que los ayudemos tanto espiritualmente o con consejos de medicina. O en nuestro país que hay tantas necesidades en Venezuela, de repente ayudar a algunos niños que necesiten algunos equipos o algunos implementos para ser sometidos. Pero sobre todo, no solo niños, sino también personas adultas. Mira, Clara, había una persona que nos escribió, y a mí fue una de las que yo pongo como ejemplo, ¿no? Que me dijo, tu hija me salvó la vida. ¿Y cómo así? Porque yo pensaba suicidarte. Y al ver lo que ha pasado a tu hija, nosotros, bueno, no ha sido nada, ¿no? Yo me pongo hoy que mis problemas no son nada. Y hoy tengo una amistad con esa persona que, por supuesto, me reservo el nombre, ¿no? Pero mira, gente de cualquier parte de Latinoamérica nos escribe para que los incluyamos en cadena de oración o para que le contemos nuestras vivencias, para servir de apoyo emocional. Lo que a nosotros nos faltó al principio, hemos podido transformarlo en un milagro, ¿no? En un milagro de fe y de esperanza para muchas más personas. ¿Podríamos llegar a ver un poco más adelante la Fundación Salma Rishani? Eso está ya en los planes. Por supuesto, no tiene nombre todavía. Hay muchos planes para ayudar a las personas de cualquier parte del mundo. Pero, por supuesto, todavía hay que trabajar mucho en eso, pero sí, eso va. Y no solo eso, sino que yo como médico también estoy planeando algo en mi país donde hay muchas necesidades. Y yo le tengo nombre, ¿no? Y lo llamo Oncológico Infantil Ciudad de Dios, ¿no? Y eso es un propósito de vida para los próximos años de vida. Bueno, mío, gracias a Dios estoy joven todavía para poderlo desarrollar. ¿Qué fue lo más duro para ti como padre? Ser médico y ser papá. Eso ha sido lo más horrendo, porque no digo que es duro, es horrendo. Ser papá y ser médico de un niño con paz. Te la comiste. Felicidades. Sí, una cosa es verla aquí, señores, y otra cosa es compartir con Salma y con su familia, y como decía, esta fue la mariposa que acompañó a Salmita, ellos le decoraban el cuarto de manera de hacerle un poco más alegre durante toda esta enfermedad, y ella misma me la firmó, se hizo, es una niña increíble, es un ser humano de luz, y es de las personas que nosotros deseamos seguir. Para mañana tenemos la entrevista, la parte de ella, pudo compartir entre las alegrías de un niño porque no ha perdido la candidez de la niñez, mañana vamos a tener esa segunda parte, pero repito, fuimos el único medio que pudo entrar a casa de Salma Rizani, ellos te desinfectan, porque obviamente ella tiene las defensas en cero, el sistema inmunológico está en cero, y ellos pues cuidan mucho de todo eso, su papá también me dijo que una de las cosas, la niña no puede ir todavía al colegio porque los demás niños conviven con bacterias, con gérmenes, y ella no puede hacer ese tipo, no puede tener esa... Déjame que toque eso porque esto tiene una vibración, francamente, de verdad, se puede notar. Se nota. Así que, y además firmado por ella. Oye, me ha impresionado mucho cómo lo has, cómo has entrevistado al doctor Richard Mee, porque qué terrible tiene que ser ser padre, y al mismo tiempo médico, y darte cuenta de lo que eso significa, o sea, de que una enfermedad de un hijo tuyo, porque yo creo que lo más doloroso para alguien, para un padre, una madre, unos padres, es ver morir un hijo, esto es algo que no estamos preparados nadie, porque ver morir a los padres todavía entra dentro de lo que sería la normalidad, pero ver morir un hijo tiene que ser espantoso. Pero lo que sí les voy a decir, Emilio, no se respira tristeza en esa casa. Salimos todos con una energía, jugamos, disfrutamos, y creo que todo esto pues tiene ese mensaje, ese mensaje de vida, ese mensaje que nadie puede contra Dios, ellos preguntaron por qué, pero encontraron un para qué. Exactamente, porque esa niña tiene una misión. Y esa misión es salvar otras vidas, porque además me ha impresionado mucho el relato del doctor en la que cuenta que un señor o alguien se iba a suicidar, y que precisamente por este caso, único, bueno, único, los hay a miles, ¿no? Él ha salvado la vida. Oye, qué impresionante es eso. ¿Piensan hacer una fundación? Eso me dijo, ¿piensan hacer una fundación? Quieren empezar en Maracaibo, y ya ahí nos dio el nombre de lo que van a hacer, pero más adelante van a luchar primero para terminar el 19. Mañana le toca la última pastilla a Salmita, esperemos que todo salga bien, Salmita, claro que sí. Claro que sí. Y ya hasta diciembre ellos no se van a mover de aquí a los Estados Unidos, obviamente a esperar que todo se le regularice a la niña. Mañana tenemos la segunda parte de esta entrevista, y es ella. Ella fue la artista de esta segunda entrevista, pues nos hizo reír muchísimo, tiene muchas gracias. Yo puse los bloopers en nuestra página de Facebook, donde ustedes van a ver lo que no van a ver mañana, donde la niña hace de la suya, sus tremenduras, donde nos envolvió en ese mundo infantil que ella jamás dejó de sentir. Pues déjame sentir, déjame felicitarte porque te has apuntado un punto, valga la redundancia, muy alto, porque una cosa así, una entrevista así, no la consigue cualquier periodista, y sobre todo tú involucrada con esos sentimientos que tú nos transmites a todos a través de tus entrevistas. Así que muchísimas felicidades. Pues muchas gracias, mañana la segunda parte, y ahora sí, ¿para dónde nos vamos? Vamos.